El Cuervo No se puede hacer confiado Pues casi todita se ve Tiene su gallo tapado Anoche y anoche En la madrugada Soñé vida mía Que contigo estaba Anoche y anoche En la madrugada Soñé vida mía Que contigo estaba Yo vi de una alegación De un cuervo con un perito Yo vi de una alegación De un cuervo con un perito El cuervo tenía razón Porque le sobraba pico Aquel que nace panzón Aunque lo bajen de chico Anoche y anoche En la madrugada Soñé vida mía Que contigo estaba Anoche y anoche En la madrugada Soñé vida mía Que contigo estaba Ya me voy a retirar Para el puerto de Tampico Ya me voy a retirar Para el puerto de Tampico Para eso de enamorar No es necesario ser rico Hay que saberles hablar Para eso tiene un hocico Anoche y anoche En la madrugada Soñé vida mía Que contigo estaba Anoche y anoche En la madrugada Soñé vida mía Que contigo estaba En la madrugada Soñé vida mía Soñé vida mía Que contigo estaba